Vamos a empezar la ponencia de las cuatro con Mercedes Fuertes López, que es catedrática de Derecho Administrativo en la Universidad de León, vocal permanente de la Comisión General de Codificación, patrona de la Fundación Hay Derecho y vocal del Consejo Asesor de otras asociaciones y fundaciones. Cuenta con numerosas monografías y publicaciones, entre ellas voy a citar la última monografía, Metamorfosis del Estado, Maremoto Digital y Ciberseguridad, Marcial Pons, 2022, y tiene también un libro que es coautora del último clásico de Derecho Público, volumen 1, Biblioteca Básica para Curiosos y Estudiosos, Marcial Pons, 2022. Te cedo ya la palabra. Muchas gracias, estoy encantada de estar aquí con ustedes. Gracias. Las gracias, hay que empezar siempre con las gracias a COSITAL, no solo por su buen hacer, su trabajo de sus asociados, sino por impulsar estos encuentros entre ustedes y también con quienes venimos. Y al INAP, que distintas personas han organizado con eficacia y diligencia todas estas sesiones. Y sobre todo también a mis compañeros de Santiago de Compostela, que han tenido la generosidad no solo de estar aquí, de escucharme, de trabajar bien para que lea tantos asuntos sobre la insolvencia de los entes públicos y otros problemas que estoy ansiosa. Bueno, dicho eso, los agradecimientos. Yo creo que es muy importante conmemorar. Es muy importante conmemorar. Ustedes han impulsado, puesto en motor, 100 años, desde toda esta gran reforma de un cuerpo básico, esencial de los habilitados nacionales, y es muy importante conmemorar para saber la historia. Han escuchado como el último libro que hemos publicado del profesor Sosa Wagner y yo, es clásicos de derecho público, una biblioteca básica para estudiosos y curiosos, porque la historia es muy importante. Y mañana también conmemoraremos los 10 años del reinado del Felipe VI. O sea que les felicito por la iniciativa. Yo, cuando me escribieron, educadamente desde el INAT, dándome el título, diciendo la influencia del estatuto de Carlos Sotelo en la legislación de régimen local, digo, ¡ah, lo tengo fácil! Porque, según sus propios proponentes, los profesores que trabajaron en la ley de régimen local, no hubo tal influencia. La Lucia Parejo, profesor Sosa Wagner, con una formación, sobre todo, germánica, querían traer y asentar bien la autonomía local, pero con toda la doctrina alemana de la garantía institucional. Le dije, lo tengo fácil, pero claro, yo quiero hablar. Y, además, sobre todo, les quiero escuchar a ustedes. Por lo tanto, sí que voy a hablar del estatuto, sí que voy a hablar de las influencias. Porque si bien hay alguna influencia, podríamos calificarla de directa, consciente, sí hay influencias indirectas. ¿Por qué? Porque quienes redactaron la legislación de régimen local, la última, citaré también las anteriores, eran unos profesores, con buena formación, como tantos de los que generosamente me están escuchando y comparten ustedes las jornadas con ellos, con una formación histórica y, por tanto, conocía muy bien el desarrollo de las sucesivas reformas de régimen local español. Y también por otro motivo importante, porque eran profesores que querían atender a los problemas de la realidad social y esa realidad es a la que hay que atender. Muchos autores, en estos clásicos que estamos vejizando, que cuando se habla de la utilización del derecho comparado, alertan y dicen, ojo, esto es como si entramos en una tienda y nos queremos probar la nueva moda. Habrá que ver qué talla tenemos, habrá que ver qué sienta bien o mal. Siempre hay que tener en cuenta, por tanto, esas consideraciones. Dicho esto, de mi contento con estar con ustedes y interés en escucharles, voy a centrar mis consideraciones, para luego algunos comentarios, recordando, en primer lugar, el contexto. El contexto en el que surge el estatuto de Calvo Sotelo. Siempre hay que entendernos sobre el texto, el contexto, la sustancia y la circunstancia. Que saber que las tensiones locales en el siglo XIX fueron extraordinariamente duras, fuertes. La tensión regional, lamentablemente, se discutía en guerras, las guerras carlistas. Pero las tensiones locales fueron constantes a lo largo de todo el siglo XIX y originaron el exilio de la monregente, la imposición de Espartero, sucesivas reformas, 1870, 1877, con las tensiones de abrir el sufragio universal para la elección de los representantes o el sufragio censitario. Problema capital durante todo el siglo XIX. ¿Cómo se eligían y qué originaron tantas revoluciones? El caso es que, durante toda la restauración, lo que predomina, lo que se extiende y mancha, es el caciquismo, la corrupción, el centralismo, algo que sus tatarabuelos, los secretarios, según el artículo tercero de la ley de 1877, tenían que cuidar y certificar. De ahí que, también, en las sucesivas reformas, que creo que el profesor Coscullola se ha detenido de manera muy precisa en las mismas, al inicio del siglo XX, sobre todo en la reforma que proponía Maura, se tendía a romper ese centralismo y a fortalecer un papel propio de los secretarios de ayuntamiento, los contadores e interventores. Y de ahí que aparezca el estatuto, pero claro, el estatuto aparece en una dictadura. El 15 de septiembre de 1923, se nombra al dictador, a primo de Rivera, y a los 15 días disuelve los ayuntamientos. Unos ayuntamientos que habían sido elegidos como habían sido elegidos, régimen censitario, pero ya nombra representantes militares o antiguos vocales asociados, que eran señores caciques de altas rentas. Y en enero del 24, como saben muy bien, se disuelven las diputaciones, salvo en Álava, Quipuzcoa, Vizcaya y Navarra. Pero, no obstante esa época de dictadura, desde el gobierno del dictador se están elaborando proyectos. Es un proyecto de una especie de constitución para cambiar la Asamblea Nacional consultiva y también en el ámbito local. Y se encarga a don José Calvo Sotelo la redacción de la propuesta que lleva, como había trabajado con Maura, con gran tradición de Maura. Y es lo que se consigue aprobar. Pero no se aplicó. Durante los seis años de la dictadura, no se aplicó. Les cuento una anécdota que a mí me parece suficientemente significativa. En el libro de José María Perman, Mis almuerzos con gente importante, cuenta cómo en muchas ocasiones compartía mesa con el dictador, con Primo de Rivera. Y en una ocasión, pues, se sentaron a comer después de… venían de una reunión, de una comisión en la que participaban varios profesores, varios juristas, porque estaban redactando, pues, ese proyecto de una mínima constitución, como quedaba fijada esa Asamblea Nacional, estaba Núñez García Oviedo, estaba Canseco, y tras la comida, en el café, aparecen, pues, otros responsables, entre ellos don José Calvo Sotelo. Y al escuchar Calvo Sotelo en lo que se estaba hablando, interrumpe, porque era una persona, según cuentan, pasional, y así lo recoge José María Perman, interrumpe y dice, no, eso no puede ser. No se puede seguir con esa propuesta que ustedes ponen encima de la mesa, porque infringiría, conculcaría, el artículo tanto, del párrafo tanto, del estatuto. Y, entre comillas, José María Perman. Tomó la palabra el dictador y dijo, mire usted, Calvo, si yo no he ciscado en la Constitución Española, qué no voy a hacer con este cuadernillo que usted ha aprobado. Cuadernillo que, como ustedes conocerán, si lo han ojeado, ocupa 85 páginas de la Gaceta, más de 575 artículos sistematizados y más de una decena de disposiciones transitorias. Debería ser un trabajo militado fruto no solo de Calvo Sotelo, estudioso, sino fruto de una tradición de los regeneracionistas, de Ironés, Gumerchindadcárate, Gines de los Ríos, de Costa, que Maura había rescatado. Un texto sistemático de reforma, que no habiendo sido directamente aplicado durante la dictadura, sin embargo, ha tenido, y espero que tenga, de eso me gustaría hablar, cierta influencia en el régimen local español. ¿Por qué ha tenido influencia? En primer lugar, cuando se alicia la Segunda República, la Segunda República, el decreto que aprueba en el año 31 lo declara parcialmente vigente. Toda la normativa de funcionarios de competencias de servicios la declara vigente. Es cierto que luego se propone a finales del 34, creo que recordar a Salazar, se aprueba en el 35 una nueva ley de régimen local, pero que ya no se desarrolló. Y, durante la dictadura de Franco, es el modelo que se sigue para la aprobación de la ley de 1995, amputando aspectos que les subrayó de la autonomía local. que me parece significativo que recordemos de ese estatuto, ¿no? Porque, bueno, como les he dicho al principio, en la ley vigente de régimen local de 1985, los autores conscientemente no miraron el estatuto de Calvo Sotelo. Es más, otra anécdota que les recuerdo. La ha publicado en varios sitios, el profesor Sosa Wagner, también en alguna entrevista lo ha contado y, bueno, en tribunes de impunión en el mundo, me parece que también lo recoge, que, como anécdota, cuando estaban negociando, porque fue una ley que tuvo un largo trabajo de estudio, de informes, de negociación con todos los sectores, estaban orgullosos, Tomás de la Cuarta, nuestro que la impulsó por el gran, como se dice, consenso que acogió y coleccionó esta ley, pero les cuento una anécdota. Cuando estaban hablando en una reunión con los sindicatos, los sindicatos querían suprimir los cuerpos nacionales. Era su obsesión. Tienen que desaparecer los cuerpos nacionales. Les sonaba a cuerpos franquistas y decían, no, porque, o si no, cuerpos de rojos. Y, claro, había que explicarles que los cuerpos nacionales nada tenían que ver con la contienda incivil. Y, de ahí, esa es la razón de que se modificara la denominación y apareciera el término de, en lugar de, cuerpos nacionales habilitados habilitados nacionales. ¿Qué subrayo con las influencias de este estatuto? En primer lugar, la convicción de la necesidad de reformar. De reformar. En la exposición de motivos del estatuto se recogen frases es que suenan quizá demasiado contundentes, pero se señala que no basta con demoler lo caduco. El feudalismo, el caciquismo, se señala directamente, porque la situación era de concejales secuaces de un partido servidores es de una consigna generalmente sectaria. Había que, según se recoge en ese preámbulo, oxigenar la vida municipal. Esa es la primera convicción que, y además empieza así el estatuto, la democracia, no puede existir democracia si no hay ayuntamientos libres. Es la primera línea con la que se presenta. Es decir, una fuerte convicción de que la situación había degenerado tanto durante la restauración, por los partidos políticos, por los caciques, por el feudalismo, todos esos equilibrios que, desde el Estado de Derecho, reclamamos para los controles, pero que, cuando se degrada el sistema, hay otros equilibrios de poderes que lo perturban mucho más. Entonces, la primera consideración era esa, la necesidad, la urgencia de oxigenar la idea, de romper el centralismo, el centralismo de los partidos políticos, que se seguía de manera absolutamente automática, zombie, por quienes les representaban en los ayuntamientos. Segunda consideración, la bandera que se levanta, la autonomía local. Una autonomía local que está mirando al derecho inglés, no como tanto repetimos en muchos libros o en los artículos, ese self-government, sino que se escribe en inglés la expresión home rules, el derecho doméstico. Se defiende la autonomía local local, porque se señala que el municipio tiene un origen natural, que hay que garantizar el papel de los pueblos, aldeas, parroquias, no se empuja a una reordenación, sino al desenvolvimiento natural de estas organizaciones. Cierto que se regula la supresión y cierto que se regula la fusión. con un solo límite la fusión, sorprendente también, por lo menos para mí, no cabe la fusión con un municipio que tenga régimen foral, porque el régimen foral subsistía. Entonces, el resto de segregaciones, agregaciones, fusiones podrían desenvolverse excepto esa consideración, no ampliar el régimen foral que suple tantas diferencias y desigualdades. Una autonomía local, basada, por tanto, en lo natural, en esa oxigenación y con un reconocimiento de las normas propias de funcionamiento. Unas normas propias que podían dictarse y se señala en el estatuto porque se confiaba. Se redactarán dentro de lo más absoluto, se dice, dentro del más absoluto, respecto a la soberanía del Estado y a los derechos fundamentales. Creo que ese es el horizonte, la estrella polar, bueno, las estrellas de la Unión Europea, que aquí se defiende bien el Estado de Derecho, pero aún es compañeras, son las garantías de los derechos y libertades. Esas son nuestras estrellas. y toda la Administración que es ancillar tiene que ir dirigido hacia esas estrellas. Por tanto, sin normas locales, sin normas propias, normas estatutarias de funcionamiento, pero porque se confía que van a respetar los derechos fundamentales y la soberanía del Estado. Prueba de esa confianza en el buen hacer municipal está que en el Estatuto de Calvo Sotelo se incrementaron las competencias locales en materia de ensanche, de urbanismo, de saneamiento, señalando, además, que los ayuntamientos aprobarían tales planes, programas, proyectos, sin informes consultas de otras autoridades o academias, porque se dice todos esos centros suponen una peregrinación interminable durante años y años. Les estoy leyendo de traído entrecomilladas algunas frases. Se regula también en esa confianza en el ayuntamiento en que puede haber consultas locales, pero siempre dentro del ámbito estricto de la autonomía, con relación a los servicios, se señala la bondad de la municipalización que se ha llevado bien de los servicios y se suprimen, entre otras consideraciones, las potestades de tutela que durante tantas décadas con anterioridad habían supuesto la revisión, anulación control de las autoridades locales por las autoridades provinciales o gubernamentales. Solo ante situaciones como llamamos ahora de cierta crisis económica, de inestabilidad económica, en esos casos se prevé un sistema de tutela, un sistema de tutela. Primero, comprobada esa quiebra con otros representantes locales y con acreedores del ayuntamiento. Y si en un plazo prudencial, en menos de un año, no se aprueba un régimen de presupuesto y de saneamiento, entonces habría una intervención ya del Gobierno. Otra consideración de esa fortaleza en el Estatuto de la Autonomía Local es que se reguló un recurso para garantizar la integridad de la Autonomía Local, un recurso ante el Tribunal Supremo. No, había Tribunal Constitucional, no vamos a valorarlo, pero existía esa necesidad de si se data de autonomía, habrá que garantizar los mecanismos para que la misma sea efectiva y se pueda proteger. El artículo 290 es el que recogía la regulación de ese recurso. Y otras consideraciones que al releer en el Estatuto y pensar en posibles reflexiones con ustedes, quería subrayar es el reconocimiento de la legitimación de los vecinos para exigir responsabilidad por la actuación municipal, por los actos ilegales, exigir responsabilidad no solo penal, sino gubernativa a los concejales, porque se señala en el Estatuto, en el artículo 270, 271, los concejales serán responsables de los acuerdos adoptados. No se había configurado toda la estructura, sí de la responsabilidad civil de la Administración, pero no toda esa estructura de responsabilidad objetiva, y había una conciencia de que las autoridades debían responder de los acuerdos que adoptaran. Incluso si no estaban presentes y en el plazo de, no sé si uno o dos meses, no se separaban del acuerdo, se les extendía la responsabilidad. Y, como saben ustedes, mucho mejor que yo, en ese Estatuto hay una gran reforma de todos los cuerpos de secretarios, interventores, del empleo municipal. En todos los ayuntamientos tiene que haber secretario, a partir de 100.000 tiene que tener un secretario adjunto, puede en los pequeños ayuntamientos hacerse agrupaciones para atender y no quede ninguna administración desasistida, se fortalecen sus derechos, los estatutos, se elevan las retribuciones, se dota de mayor inamovilidad sus funciones, un régimen especial de jubilación y se fomenta la asociación de la que ustedes son, pues, yo creo que muy dignos, nietos o tataranietos. Toda esa situación es la que se recoge de manera bien meditada en el estatuto, como digo, no solo por el diseño de quien respetamos el nombre del autor de Calvo Sotelo, sino por toda, por todo ese humus regeneracionista que desde finales del siglo XIX venía reclamando una oxigenación y unas reformas en el ámbito municipal. Cuando sustituye el general Berenguer a Primo de Rivera, la dictadura ya 1930, bueno, sí saben que hay unas elecciones parciales, pero luego ya se levanta y se consolida la república. Que tras este escueto y breve resumen de algunos aspectos que son los que personalmente me han interesado al pensar en esta sesión, cómo podría seguir influyendo el estatuto o en otras palabras, si no queremos, qué enseñanzas que llevan ese cauce con algunos meandros de la historia de la vida local me parece oportuno porque en estos momentos no es que una reforma si hay que pensar en unos tiempos nuevos. Hace un siglo, hace cien años cuando surge toda la reforma de los secretarios está muy bien, pero había otros condicionantes políticos. Ahora hay muchos en nuestra democracia que vive unos momentos tristes, se ha rubricado muy bien en un libro democracia menguante varios de los problemas que nos entristecen por lo menos a mí, pero también hay otros problemas con relación a la digitalización, cómo está cambiando. Por tanto, de todas esas enseñanzas ustedes como buenos conocedores, profesionales, ¿qué me gustaría señalarles de esta línea tan continua desde hace cien años? Bueno, pues en primer lugar, seguir defendiendo la autonomía local. Seguir defendiendo la autonomía local, porque en este mundo globalizado, ya lo decía y así empiezo el librito que han tenido la generosidad de citar, Metamorfosis del Estado, lo decía Marco Aurelio, el mundo no es sino una pequeña aldea, y se ve, lo dijo, cuando lo dijo Marco Aurelio, pero en esa aldea hay unos intereses que solo representantes locales, bien asesorados, bien asesorados, o en formación pueden gestionar, pero una autonomía local en su pristino sentido, en su sentido original, no como se han querido romper las costuras de esta palabra de autonomía, soberanía, porque ahora ya hay una soberanía para todo, se empezó por la soberanía alimentaria, energética, digital, y ahora todas las personas tenemos una soberanía, hay que poner las palabras, las instituciones y las figuras en su contexto, y la autonomía local tiene que estar en el contexto dentro de una gestión de los propios intereses, como señala la Constitución, decidida por los propios representantes municipales. Esa es la primera nota, el primer pilar que es su rayo, la defensa de la autonomía local. Según la consideración, en el Estatuto de Calvo Sotelo no había reforma mínima del mapa local, se dejaba un ámbito de discrecionalidad. Desde hace años, y yo también he puesto mis dedos pecadores en proyectos, propuestas de reforma del mapa municipal, porque creo que las espaldas de los ciudadanos no son, o no más tenemos, tan fuertes para contar con tantas administraciones. Pero, ciertamente, después de tantos años desde la aprobación de la ley de régimen local, en 1985, que se han incrementado el número de ayuntamientos, de que cuando he tenido sesiones con compañeros suyos que me cuentan, o yo mismo, yo vivo en una entidad local menor, no llega esa entidad a 800 habitantes, me muestran las dificultades y las diferencias, unas funcionan más o menos bien, y otras. Creo que hay que señalar a las que son las comunidades autónomas las que deben plantear esa reforma, pero una reforma no solo local, sino una reforma del ámbito territorial, porque no puede pensarse solo en la fusión de municipios y crear mancomunidades o comarcas si tenemos diputaciones que funcionan muy bien en algunos sitios. Es decir, que si hay reforma habrá que sentar a los distintos representantes, y eso lo debe hacer cada comunidad autónoma. con financiación. Pero, sobre todo, teniendo un horizonte, antes se ha hablado de las estrellas, de la bandera de la Unión Europea, nuestra estrella polar aquí para el mapa local, será que los vecinos tengan una mínima calidad de servicios y que tengan una igualdad de derechos y responsabilidad de sus deberes, que se habla menos. y esa sería la segunda consideración. Hay que defender la autonomía local y con relación al mapa, a la reforma del mapa territorial, si se afronta, hay que afrontarlo en consenso y pensando cuál es el objetivo. Tercera consideración, la exigencia de responsabilidad. En el estatuto de Calvo Sotelo, como les he recordado, hay muchos prefectos señalando esa responsabilidad, porque los concejales asumen la responsabilidad de los actos, porque existían unas acciones directas de los vecinos penales y gubernativos, porque existía, no lo he recordado, pero ante la acción gubernativa de los vecinos, que podía originar multas coercitivas a los concejales, los vecinos luego podían pedir, ya que habían puesto el motor de esa máquina de exigencia de responsabilidad, un tercio de esas multas por impulsar esa gestión de responsabilidad. Yo creo que es esencial exigir responsabilidad. Exigir responsabilidad a las autoridades es lo primero. responsabilidad en el ámbito de sus competencias por los efectos que generan, responsabilidad contable por cómo gestionan los fondos que son de todos. Y esa responsabilidad en principio es externa, ¿no? por los distintos institutos, organismos que todos conocemos. Pero, para garantizar que la actuación, esa actuación que es responsable, sea pulcra, sea correcta, sea adecuada, ahí es donde entran ustedes, secretarios, interventores, tesoreros, estos cuerpos de habilitación nacional para ilustrar, corregir a los responsables. Creo que hay que fortalecer la posición que tienen porque, también por comentarios que de sus compañeros, desde hace años se trata de trasladar mucha responsabilidad y a los cuerpos, a los habilitados nacionales, se les trata de enredar en la pugna política y eso no parece nada correcto. Hay un problema añadido a esa necesidad de fortalecer a los habilitados nacionales y es como se ha quebrado la regulación sistemática. Lamentablemente los pactos para la investidura dieron lugar a varios documentos firmados por el partido que gobierna con representantes de otros partidos, los republicanos de Cataluña y también con el PMV y fruto de esos documentos ha sido lo que ahora son disposiciones adicionales como saben en la ley básica de régimen local. Unas disposiciones adicionales que suponen que se hayan pagado por esas dos comunidades autónomas, por el País Vasco y por Cataluña, grandes o importantes funciones, relevantes funciones para la selección, formación de los secretarios y los interventores. Ese es un obstáculo importante que hay que tener en cuenta porque supone una quiebra no solo de su estatuto jurídico con relación a la igualdad, sino una quiebra también de la defensa de la igualdad del régimen local en toda España, de la incógnita de cómo se desarrollarán todas esas previsiones autonómicas en estas dos comunidades autónomas. Soy consciente por comentarios y, bueno, por escritos que he leído de secretarios e interventores que hay otros modelos para la selección y formación en parte del que existe, pero el modelo que se impulse tiene que regir en toda España para garantizar esos objetivos de mérito y capacidad en un ámbito tan indispensable, tan importante para todos los ciudadanos como es el mundo local. Creo que esa frase con la que se inicia el Estatuto de Calvo Sotelo, que el Estado, para ser democrático, ha de apoyarse en municipios libres, así se inicia, esas son las dos primeras líneas, cobra vigencia y de ahí que haya sido un acierto que ustedes al hilo de conmemorar los 100 años del fortalecimiento de los cuerpos de habilitados nacionales hayan recordado también todo el régimen local para advertir todavía que podemos aprender en este mundo convulso porque estamos en el quicio de una puerta que se abrirá a nuevas relaciones jurídicas con la digitalización y las exigencias de los vecinos en fin estas eran las consideraciones que yo quería presentarles como aperitivo para ahora en una deliberación más ilustrativa ir comentando así así que hacemos un turno de intervenciones y sigo profundizando sobre algunos aspectos ya por eso disparen hola sí yo quería comentar a raíz de lo que ha comentado de que la ley de base se aparta del estatuto o no lo tienen en cuenta bueno yo creo que para un municipalista la lectura es muy recomendable la lectura de la exposición de motivos de la ley de base de régimen local claro es un catedrático de historia Benjamín Sosa Bande puede ser no un catedrático de historia se le encargaron la exposición de motivos se le encargaron a un catedrático de historia Benjamín y es muy recomendable extraordinariamente recomendable gracias por su interés y lo que quería comentar es que curiosa bueno como curiosidad hace un esbozo muy bien hecho de la historia que bueno habla de la edad media de escribanos y tal y cuenta el siglo XIX la restauración y evidentemente habla del estatuto municipal en términos yo creo que francamente elogiosos y luego da un salto en el vacío es decir se para en el estatuto municipal no no continúa ni con la república ni con el franquismo sino que ya pasa luego hace un punto de aparte y pasa a comentar aspectos de la propia ley de bases que se somete a consideración pero sí que a mí me llamó la atención el hecho de ese corte histórico que hace en el estatuto municipal porque no hay más referencias a partir del estatuto municipal en la exposición de motivos no se habla de ninguna ley ni la república del 35 ni la ley de bases del régimen local del 45 ni la del 55 directamente pasa a comentar aspectos de autonomía y todo lo que de la ley y me llamó la atención lo digo por la ley de bases que sí que hace y bueno yo creo que también que cierta cierta prolongación del estatuto existe la ley de bases por ejemplo que lo hemos comentado esta mañana o sea comentado en cuanto a la definición de competencias municipales porque el esquema que sigue la ley de régimen local de base de régimen local del 85 de una declaración de competencia genérica universal para después hacer un listado de competencias más específicas esto es un trasunto de lo que existe en el artículo 25 de la ley de la ley actual bien muchas gracias vamos precisando la exposición de motivos de la ley de base por supuesto lectura obligatoria yo lo indico otra cosa es que mis alumnos cada vez me hagan menos caso pero es lectura obligatoria está muy bien escrita y el autor es un literático de historia se le encargó expresamente y es un recorrido yo traía copiadas entrecomilladas algunas frases que no he ido leyendo pero se alude a las prácticas corruptas se condenó a los ayuntamientos a pervivir en un estado agónico asfixiado por la espesa trama caciquil la reforma de maura que trata de estirpar el caciquismo sin invertir la orientación centralizadora hay que leerla porque enseña y por lo bien escrita que está por supuesto muchas gracias segunda consideración no se lo he preguntado y lo preguntaré porque hay ese salto de no hablar de la normativa de la república ciertamente el decreto de 1930 declara parcialmente vigente el estatuto y es lo que se está aplicando durante la república bueno como se ha contado entre otros bueno pues el gran maestro Alejandro Nieto lo ha contado mucho sobre todo en uno de sus últimos libros de la segunda a la tercera república cómo fueron aquellas elecciones locales y la ley de régimen local de 1935 ciertamente que impulsa esta persona que luego es encarcelada en la cárcel modelo pues ya no es fusilada pues ya no se aplica no se menciona la dictadura de Franco quizá porque bueno pues hay que borrar tenemos que saber lo que es la historia entristecernos aprender hay que borrar pero preguntaré por quien si hablo con tengo oportunidad nuevamente hablar con que es un sabio pues porque te lo saltaste es cierto que tantos años después nos choca cuando decimos hay que saber también lo malo para corregirlo ¿no? hay que saber lo malo para corregirlo tercera consideración se habla del estatuto lo habla él pero insisto y yo es lo que me han dicho he leído de Puerto Luciano Parejo y Francisco Sosa Wagner no pensamos en el estatuto estaban pensando Luciano Parejo acababa de publicar un libro sobre la autonomía local tratando toda la docena alemana y estaban muchas regulaciones son claramente vienen del derecho alemán como el recurso que pueden plantear los concejales no le gustaba nada al profesor Rafael Terría pero se incorporan y eran pues influencias alemanas pero dicho esto insisto eran personas que se conocían el derecho y la historia y que no quisieran hablar del estatuto no significaba que no lo tenían pues sistematizado en la cabeza y como usted bien ha recordado el esquema de la atribución de competencias que se engorda y se infla tanto en el estatuto porque esa fue la propuesta de Maura también en 1907 se aparece en 1955 y más al dotar de autonomía eso como señala el profesor maestro de muchos el catedrático de Santiago la competencia de espontaneidad José Luis Carlos lo llama así la espontaneidad eso es nuevo eso es nuevo y eso viene de Alemania eso viene también de Alemania es decir que si y no si se puede decir las dos cosas todo tiene doble cara no conscientemente pero pues era una tradición y había que resolver problemas y fue ciertamente un gran paso que en 1985 se aprobara esa ley entonces tiene influencia simplemente el hecho de que estemos aquí diciendo 100 años con todo lo que se ha conseguido bueno pues por cierto a los 50 años se realizó otro acto de conmemoración por el instituto de administración local del que surgió un libro de más de 700 páginas he estado ojeando y recordando y bueno había otras cosas que no había leído de pues muchos autores Jordana de Pozas Aurelio 50 años es decir que queda ahí como un hito probablemente yo quiero pensar que por la fuerza de poner negro sobre blanco de decir hay que romper el clientelismo hay que romper el caciquismo y recordar que no hay un estado democrático sin una vida local oxigenada me parece que esa convicción un segundo José Manuel me parece que esa convicción es muy importante y esperemos que dentro de 25 50 100 años pues se siga recordando todo lo bien que han hecho ustedes José Manuel el tema de autonomía local por la democracia local que se cita en el en el estatuto no sé cuánto aborda porque no lo conozco pero sí conozco la ley de bases que no la aborda cuánto aborda la autonomía financiera ahora que se puede hablar de la autonomía financiera las comunidades autónomas qué pasa con nuestro régimen financiero cuánto de independencia tenemos los ayuntamientos y diputaciones en el actual régimen y cómo seguir manteniendo un régimen que castiga fundamentalmente la pérdida de población que sufre buena parte de la España interior no sé si puede haber autonomía sin capacidad financiera para hacer frente a un mínimo de competencias o a unas necesidades que surgen en un movimiento muy cambiante de movimiento de población que está llevando a buena parte de España al abandono Sí, muy atinada como siempre José Manuel dentro del bueno, en primer lugar lo importante no hay autonomía sin suficiencia financiera o sea la la debilidad la debilidad del mundo local está en la insuficiencia financiera es que esa es la reforma que yo desde mi pequeñez pero muchos otros estamos reclamando desde hace años una buena financiación y además es que personalmente pues a mí me duele que cuando se han impulsado nuevos tributos para los ayuntamientos de repente en la tramitación sinuosa por los pasillos del gobierno o del congreso y del senado luego de repente esos fondos se van a otras instituciones a la comisión nacional de competencia antigua comisión de telecomunicaciones o otros es decir que ese es un problema grave ese es un problema muy grave y no hay autonomía sin suficiencia en segundo lugar con relación a las consideraciones en el estatuto de calvo sotelo hay un título largo sobre todos los vícteos tributos que podían configurar los ayuntamientos no no he traído que bueno al no ser especialista en derecho tributario pues me parece muy importante pero no no tengo los no los instrumentos ni los estudios ni las lecturas suficientes pero pero era un pilar capital era un pilar capital con un sistema además con relación a esos recursos que planteaban los vecinos o la tutela del gobierno que se miraba pero se pensaba o el diseño era empezar de dotar de unos recursos suficientes no de esta lectura última no he advertido esa matización buena que ahora vemos por los cambios de población claro 1924 está empezando a haber movilidad pero no es lo que tenemos ahora con lo cual eso no se atendía qué podríamos decir ahora pues bueno yo le contaría todo esto a un programa de inteligencia artificial dándole los datos por supuesto para que me ayudara a pensar a configurar tantos datos pero si ha habido cesión de tributos a las comunidades autónomas habrá que también incrementar una cesión de tributos a los ayuntamientos y habrá que crear fondos de compensación o sea es básico o sea por un lado apuesto ¿no? desde mi menor conocimiento por una o sea lo primero tiene que haber suficientes financieras segundo está el requisito de una cesión y hay que subir el porcentaje pero sobre todo aquí hay que garantizar la igualdad la libertad y la igualdad son las banderas que todavía tenemos que enarbolar y en consecuencia hay que establecer fondos de compensación por supuesto más consideraciones hemos conseguido en esta hora no podemos estar tenemos que estar animosos están muy bien después de cien años eso sí que es están muy bien después de cien Virginia cuando se tramitó la ley 785 no sé si me oye bases de régimen local que dentro de poco pues también habrá otra conmemoración esa diatriba que hubo en cuanto a la posible supresión de los cuerpos nacionales y que está recogida en la disposición no sé si es la final o la transitoria séptima ya no me acuerdo las personas que ejercieron ese ese trabajo técnico de la propuesta del documento que luego acabó en la ley se plantearon en aquel momento el desarrollo del régimen jurídico que luego dio al Real Decreto 1174 barra 87 de los habilitados nacionales que ¿cómo se lo plantearon en ese momento? ¿tienes algún conocimiento? porque claro en ese momento se reguló el mantenimiento de este equipo de no quiero decir cuerpo porque claro como nos quitaron el calificativo de cuerpo ¿no? de escala de funcionarios con habilitación de carácter nacional y se planteó el el ejecutivo y el legislativo como en ese momento o se fue desarrollando después lo hicieron equipos similares lo hicieron equipos diferentes ¿cómo se vivió ese momento en ese año 85 al 87 que se reguló nuestro régimen jurídico con un nuevo Real Decreto? Yo quiero recordar porque yo quiero recordar porque en ese momento no estaba estaba con otras inquietudes no locales pero fueron era o sea todavía estaba el mismo ministro y todos impulsaron todos los reglamentos de administración local se quedó solo en el cajón por el cambio de ministerio cuando entró Almunia el reglamento de servicios todo lo demás se hizo por el mismo equipo y se hizo desde el ministerio desde el gobierno cuando hemos leído o visto desde un punto de vista doctrinal los debates en el Congreso de los Diputados ahí hay enmiendas por los grupos nacionalistas porque todavía se seguía pactando ¿no? se redujeron pues competencias bueno como sabéis bien con el artículo 36 todos los planes provinciales todas las competencias de Cataluña del País Vasco y poco poco más siento tengo la anécdota porque la he leído varias veces de que no admitían lo del cuerpo porque estaban absolutamente acomplejados o seccionados con que esto es pues revivir algo del franquismo ¿no? por ignorancia ha perdido 30 años hasta el 18 antes se legislaba con antes se legislaba con con luces largas como digo yo con perspectiva correcto con permanencia que ahora estamos a veces sometidos a una vorágine de cambios continuos normativos de de leyes y textos normativos tanto de carácter legislativo como reglamentario de muy poca cortoplacista ¿no? entonces al final en aquella época como se redactaba y se legislaba y se pensaba con una visión larga que después de 30 años pervivió ese real decreto y bueno pues lo hemos recogido ahora en el año 18 pero bebe de esas fuentes del del 87 y bebe desde luego de la fuente de la ley del 85 que aunque no se hayan basado en el estatuto sobrevolaría por por supuesto conscientemente por hacer por marcar ese corte pero conscientemente sobrevolaría por las cabezas de todos ellos sin duda saben que Calvo Sotelo aparte de abogado del estado de autor del estatuto también era escritor y tiene unos cuentos cuentos para opositores y y hay un cuento sobre un fantasma que va perdiendo no se lo cuenta porque así lo lo lees pero pero sí o sea que no fueran conscientes no significa que no hablaran de competencias locales de autonomía local pero en lugar de mirar Inglaterra regeneracionista se están mirando Alemania son cosas podríamos decir de la edad ¿no? del momento pero pero el hecho es que seguimos aquí y han impulsado esta esta conmemoración de los 100 años y espero verles también dentro de otros 100 esperamos en activos en activos no hablando no sé si quiere decir algo sí el micrófono lo que le voy a preguntar es un poco al margen de la exposición que ha hecho pero que me ha salido ayer es sobre el funcionamiento de de las grandes ayuntamientos ¿no? yo cuando aprobé la oposición hace 40 años pues más o menos pues ya está yo creo que era el año anterior a la ley de bases pero había en el ayuntamiento comisiones informativas ¿no? dice yo me acuerdo que decía pues que las comisiones informativas eran unas comisiones de estudio de compartir bueno pues ideas de unos y a otros entonces en la ley de grandes ciudades pues tal como funciona es como como si estuviéramos o sea el Estado las comunidades autónomas funcionan como si fueran un régimen parlamentario se discute o sea vamos por ejemplo a las comisiones informativas da igual de lo que sea allí no se estudia nada se va con una propuesta se vota y luego resulta dijo esto va a salir perfecto en el pleno luego te llegas al pleno y te salen unas películas alito y dices pero bueno y por qué no se ha hecho esto en la comisión o sea los órganos municipales los plenos los partidos ya no es solo de cara al exterior a la prensa a los medios de comunicación y tú que te tenían que servir un poco de apoyo porque hay concejales muy preparados no te sirve de apoyo nadie entonces yo por ejemplo esta mañana se decía bueno es que porque o sea hay unas elecciones yo que sé Santander 27 concejales 14 y 13 en la oposición se separan muy pocos votos pero resulta que el partido que gana tiene la mayoría por 100 votos junta de gobierno local todos del PP bueno o del PSOE bueno todos de un partido pleno comisión todo o sea es que pasa la mitad de la ciudad a estar en la oposición o sea es como hemos replicado el estado no sé ese funcionamiento o sea la mitad de la ciudad está a espaldas del equipo de gobierno no se integran en los equipos de gobierno y cuando se integran se hacen la puñeta unos a otros y tú dices bueno esto que es y luego en los plenos de las grandes ciudades se tratan muchas veces asuntos o sea orden del día cuatro asuntos un poco de levantes casi todos de hacienda 15 mociones el estado de Ucrania el estado la bomba nuclear asuntos que no son de los día a día que oyes tú por la calle entonces estamos replicando organizaciones ayuntamientos tú ves que todo que se debate en el pleno del ayuntamiento al día siguiente lo ves en el parlamento de Cantabria o las otras y tú dices bueno pero quien debate aquí o sea no entran a los problemas de los ciudadanos es una desgracia una desgracia es una muy peor que difícil es peor que difícil no pero es que se distorsionan las instituciones queremos 15 comisiones informativas y luego lleva los asuntos allí a votar me abstengo otra cosa que se ve siempre en los ayuntamientos que la oposición siempre vota no escasamente se abstiene y tú dices pero no hay nada bueno de lo que lleve el equipo de gobierno o no hay nada bueno de la oposición es oponerse unos otros por sistema y eso a los funcionarios nos deja bueno no le digo cuando no hay mayorías vamos es terrible para un funcionario es terrible nos falta lo que contesté al real espíritu cívico ¿no? que debe existir en toda comunidad para una mínima integración las mayorías deben integrar todas las posiciones para ir hablando y deliberando y aquí se ha contaminado creo que el profesor Antonio Fano también ha hablado de eso porque he estado solo unos segundillos con él para saludarle pero de la contaminación de la contaminación política tremenda yo y disculpen la autocita pero con el profesor Sosa Barner hace años publicamos un panfleto contra la trapacería política porque con permiso de que decíamos todo lo que vemos ¿no? de los edificios las instituciones es un trampantojo ¿no? como en el retablo de las maravillas porque lo que hay detrás es que nos están nos están como dice Burkert derribando demoliendo el estado de derecho y toda la convivencia no solo pasa en los ayuntamientos me contaba hace unas semanas Manuel Laragón a quien también conocen ustedes que cuando él estaba en el tribunal constitucional había debate y esgrima jurídica durante días era agotador ahora no hay debate según cuentan los letrados ¿no? convoca vota y se disuelve o sea nos están pues no quiero ser dura pero se nos está yendo todo por un sumidero y de ahí que haya que bueno digo pues con rigor con honestidad como están haciendo tantos funcionarios tantos jueces y magistrados a ver si no podemos defender las bases del estado de derecho y educar a la gente en lo que es ese espíritu cívico de convivencia ¿no? de tolerancia para que las condiciones informativas que son tan ilustrativas en los ayuntamientos las que aprendemos ¿no? las distintas perspectivas sobre todo con los informes que hacen ustedes pues puedan tener su relevancia y no se hable de asuntos cara al telediario es una pena pero siento y coincido con usted y no solo lo veo en los ayuntamientos sino en pues como le he dicho en otras instituciones pero hay que sí una breve cuestión bueno me llamo Fernando Márquez secretario del ayuntamiento bueno interventor del ayuntamiento Fuentesaz al ir luego que ha dicho ahora el compañero yo tuve una experiencia muy buena porque a veces las comunidades autónomas te encuentras tesoros y legislan en desarrollo de la ley de bases y tiene Canarias tiene la ley 715 de municipios de Canarias que al ir luego que ha dicho el compañero establece que el alcalde tiene la potestad de admitir una moción previo informe del secretario y ahí es donde estamos nosotros si aquella cuestión no ataña a la competencia municipal y creo que eso está muy bien porque está eso los plenos eran eternos y ahora los plenos van a la competencia municipal y fuera entonces creo que la legislación local puede hacer mucho autonómica quiero decir primero la sensatez del alcalde al arredastar porque también el tribunal supremo ha dicho que vale todo ha dicho que vale todo no lo aplicamos pero ese artículo de Canarias no lo aplicamos pero no se me ha inventado ha dicho que vale todo bueno yo solo una cosa que no viene al hilo pero un poco por coger la conversación en la ley de bases tenemos el artículo 46 que nos dice plenos parte resolutiva y parte de control entonces hemos llegado al tema de las mociones hasta un punto pues increíble o sea yo en Valladolid José Manuel que hemos estado allí o sea un pleno de cuatro horas son tres horas y media en las mociones no se debaten los asuntos de la parte resolutiva y luego en las comisiones de gran población son comisiones no informativas sino comisiones del pleno que puede delegarle competencias en el pleno y son sesiones públicas entonces en un ayuntamiento de gran población está muy armado el expediente entonces la discusión técnica pues no existe y es importante que no exista porque si no se meten en cuestiones que no les tocan en mi modesta opinión pero aquí vamos la parte resolutiva parte de control ha llegado a un punto que las mociones lo es todo en gran población bueno pues seguiremos con ánimos viviendo esa vida local posicionada y democrática yo no quiero ir tienen ahora una extraordinaria mesa ¿no? gracias gracias gracias